Finalmente se ha celebrado el magno evento en la ciudad de Nueva York en el que estuvo invitado Hajime Isayama, en el cual estuvo platicando con el público respondiendo preguntas sobre todo acerca de su futuro y lo que fue para él escribir el final de Shingeki no Kyojin, por lo que en este video hablaremos un poco acerca de la información que ha salido, que no es nada nuevo, sin embargo puede cambiar la perspectiva que tienes con respecto al final y con respecto al creador del manga como persona. Las primeras preguntas que respondió fue acerca de su futuro, declarando que no tiene intenciones de volver a escribir otro manga de momento, siendo Shingeki no Kyojin el único de su creación hasta el momento, algo que ya le había respondido a la editorial de Norma cuando lo entrevistaron en 2013, cuando la primera temporada de Attack on Titan estaba a punto de ser una realidad, que Shingeki no Kyojin era dibujado con sumo cuidado ya que según él sería lo único que publicaría. Acerca de estos inicios, Hajime Isayama nos revela que quería titular su manga como Humanos contra Titanes, y es que el título Shingeki no Kyojin o Titán de Ataque dio de que hablar hasta el capítulo 88 de la obra en el que se nos revelaba por qué se llamaba así. Llegar hasta ese punto según Hajime Isayama fue un camino bastante complicado, sobre todo cuando se atravesó la fama que contrajo por el anime, por lo cual me da a entender que quizás Isayama no tenía el rumbo que el anime nos planteó como una saga mega épica y bien producida. Eso, como lo hemos platicado en algunos videos, fue un aditivo que se agregó por parte de Wit Studio, sobre todo con la influencia de Tetsuro Araki, el director del anime, ya que como muchos habrán dado cuenta, el arte del anime realzó mucho más el trabajo del manga, que Isayama describía era mediocre, y que como un chiste dudaba de los fans que consumiesen una obra tan mal dibujada. Menciono esto porque me parece que hubieron varios factores que influyeron en que Isayama se decantase por este final. El mismo menciona que tuvo un bloqueo de escritor antes de decidir finalmente cómo terminaría, y es que para los que no estaban pendientes del manga en ese tiempo, Isayama decidió terminarlo cuando había comenzado la emisión de la temporada final por parte de Estudio Mapa, es decir, cuando comenzaron a rondar todos los rumores, comparaciones entre Wit y el nuevo estudio de animación, y no es que se tuviese algo en contra de Mapa, a mi gusto, el trabajo que hacía Wit Studio es resaltable, de verdad que es remalcable. Por lo tanto, Isayama menciona que este bloqueo fue bastante complicado para él, a tal punto que aún no se siente completamente seguro de su final, y eso es algo que enseñó durante la entrevista, llegando hasta las lágrimas al recibir una ovación del público después de disculparse. Esto cuando le preguntaron si ya había planeado el final de Shingeki no Kyojin desde el inicio, respondiendo todo el camino y todo lo que atravesó, y es que el bloqueo de la escritor es bastante fuerte. Factores como el cambio de estudio de Wit a Mapa, me parece que influyeron en este bloqueo de escritor, comenzando desde el alejamiento con Tetsu Raraki, el director del anime, que aportó muchísima perspectiva y muchísimo estilo. Dejar también a Imai Arifumi, uno de los grandes talentos de Wit Studio, se encargaba del diseño de personajes también, momentos increíbles de animación que le hemos resaltado mucho, el Ibai contra Kenny, de verdad que haberse alejado de este equipo, que en parte aportó a mucho del éxito que Hajime y Sayama percibía, ellos merecían más reconocimiento, pues a eso se le sumó el fallecimiento de Haruma Miura, el actor de Eren para el live action, y es acá cuando quiero hacer otro punto, y es que en las preguntas, y Sayama resaltaba que Yuki Kaji, el actor de voz de Eren Jaeger, que es bastante conocido, fue el que le dio ese aspecto de chico bueno, que terminó reflejando en el capítulo 138 y 139, siendo que Eren tiene un momento muy especial, en el que termina explicando sus intenciones como positivas, y que esto fue debido a que Yuki Kaji le hizo ver de manera distinta a su personaje, por lo que también creo que el actor de live action había influido en este aspecto. Hajime y Sayama, por la recepción que tuvo el final en Japón y en todo el mundo, se siente hasta cierto punto asustado, y es lo que se recalca en toda la entrevista y en su manera de hablar, en la que se disculpa y no habla de manera segura. Pues bien, la recepción que tuvo en el panel de Nueva York fue bastante buena, hasta el punto de sentir un alivio muy grande, ya que sentía que había hecho un mal final, hasta que algunos fans le hicieron saber que realmente les gustó, y es que se puede ver como llora entre aplausos, y como el público aún sigue conectado con él. Sin embargo, de momento no hay ningún plan de publicar algún otro manga. Aunque la verdad es que esto es bastante normal, por decirlo así, y es que y Sayama comenzó a publicar Shingeki no Kyojin a una edad muy temprana. Por lo tanto, la fama, el anime, hicieron que hasta cierto punto cambie el rumbo de lo que era una obra pequeña, una primera obra del autor, que como hemos platicado mucho en este canal, no estaba planeado para ir más allá del volumen 1, y que finalmente llegó a los 34, nos han dejado sin duda un Hajime y Sayama distinto al que planteó Shingeki no Kyojin en 2009, y al que creó el capítulo 0 en 2006, saliendo de su pueblo natalita, en el cual ahora ya hay estatuas de la serie, pues ya tenemos un Hajime y Sayama totalmente diferente, lo cual me parece normal. Además de ser uno de los más jóvenes en conseguir algo así, hay mangakas que dedican toda su vida y varias obras, y pues bueno, aquí tenemos a Sayama, que hasta cierto punto quiere un descanso de todo esto, sobre todo de la industria del anime y manga, que hay mucho que no vemos detrás, hay muchísimas cosas, hay ciertas cosas que no vemos de la industria, está muy claro, la presión y hasta cierto punto el ritmo de trabajo, por lo que se llama quiere estar fuera de todo ese foco, yo creo que principalmente por el cambio de wit a mapa, le han dado mucho peso al mangaka, que poco a poco está aliviando, lo que me parece puede ser muy positivo a futuro. Esto ha sido todo, no hay nada nuevo y no hay avance, pero pues bueno, esta ha sido la presentación del Sensei en Nueva York. Gracias por ver y recuerda suscribirte, le mando un saludo muy especial a mi por la Daniela, y Shinsobo Sasagi-yo, muchas gracias por estar de nuevo por acá.